Echate pa' allá, muñeca, no vuelvas pa' atrás Echate pa' allá, muñeca, no vuelvas pa' atrás No me conviene nada Echate pa' allá, muñeca, no vuelvas pa' atrás Fuiste mala y traicionera Muñeca, no vuelvas pa' atrás Hermana y callejera Muñeca, no vuelvas pa' atrás Déjame, déjame pa' que ya estamos chao Muñeca, no vuelvas pa' atrás Oye, cada uno ya por su lado Muñeca, no vuelvas pa' atrás ¡Juega! ¡Echate pa' allá, muñeca, no vuelvas pa' atrás Echate pa' allá, muñeca, no vuelvas pa' atrás Jugaste tú con mi querer Muñeca, no vuelvas pa' atrás Y ahora te toca a ti perder Muñeca, no vuelvas pa' atrás Se acabó, se acabó tu bola de mentir Muñeca, no vuelvas pa' atrás Y ahí te toca a ir sufrir Muñeca, no vuelvas pa' atrás ¡Júgate! Ya no lloró más, ya no lloró más Bueno, se fue y qué Si yo soy un mamito Ay, pero ¿qué me dicen? ¡Deba a tenerla! ¡Ay! No lloró más, ya no lloró más Ay, arranca el pan, mami, arranca el pan Ay, es como tú puedes Camina, 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 bombo Muñeca, 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 no vuelvas pa' atrás Échate pa' allá Muñeca, no vuelvas pa' atrás Júgate, mira, déjame ya Muñeca, no vuelvas pa' atrás Mirándome goriles más Muñeca, no vuelvas pa' atrás Decías que me tenías loco Muñeca, no vuelvas pa' atrás Pero contigo no tengo coco Muñeca, no vuelvas pa' atrás Muñeca, 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 no vuelvas pa' atrás Muñeca, 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 mu ¡Ay, tírate, gata, que me rellena! ¡Ay, tírate, gata, que me rellena! ¡Ay, tírate, gata, que me rellena!